4D Snape LB Así que prácticamente 3 capítulos he dividido en 2 pidebas Así que espero que los hayan disfrutado y los hayan visto Este, si consideran que el audio está alto lo puedo bajar y si el volumen está bien así que no hay problema chico, es super Ehhh... Quisiera comenzar ya Bueno, estamos Voy a jugar de un solo jugador Ehhh... Está bien, nada Y igual a este Así que prácticamente he asumido de nivel y esas cosas así Ehhh... Interesa... Prácticamente no tiene 13 capítulos al principio También ya tienen las asubes al caso Ehhh... Prácticamente no tengo... Pero no... Yo estoy prácticamente asumido Lo que voy a hacer es hacer, sin tener que incluso, sin tener que otro completo Este es el computador Tienes que... Debelo 4D No tengo que... No tengo que tener un computador Así que... Corto... Esto es algo que tenga mirada. Ven, lo pago. Si, si, vamos a comenzar la partida. Espera. Así que no sé cuántas horas se lleva en el directo, pero... bueno. Ahora todo lo posible yo solo. Si fracasó, pues fracasé y vuelve a intentar. Un nombre continuó de Sanzelini. Andreas Kessler. Cienciente de rocket genio. Pionero de tecnología de misiles gubernamentales. Philanderer. Alcohólico. Comitado nazi. La especialidad de Kessler era de misiles long range. Pero el S.O.E. pensaba que no podía resolver los problemas de control radio. No. 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 Y. No. OSS apreciate la necesidad de la urgencia, pero tenemos que ser un poco cuidadosos aquí. ¿Qué sabes sobre Heinz Bohm? El butchero de Bologna. Sí, Bohm es un chico sadístico, y también un chico. Pero todavía no sabemos lo que se vea. Oh, es un empleo. Bueno, está en todo lugar. Yo creo que es el único que es Kessler. Vea a Boome, vea a Kessler. Vea a los compañeros como está. Me alegra que estés bien, y te doy bien, compañeros. Vuelvo nuevo, sí. Hizo un vuelvo así, yo no sé de cuánto es. Un poquito de daño, pero mi canal... ...no sé de cuánto es. ...lo traigo y lleno en mi canal, dale, chicos. Así que nada, no te preocupes, pero sí. Así que pienso traerlo completo hasta la última misión. Pero sabes, no lo voy a traer todos los días, porque como me gustan las misiones... ...lo voy a traer poco a poco, dale, chicos. Espero que este lugar... ...que los puedan disfrutar del nivel y cosas. ...cualquieres encontrar algo para comenzar el fuego. Hey, no te escuchas demasiado bien. Ah, debes ser el lieutenant Fairburn. Me he dicho que te llevara a nuestra líder, Sofia. Nos llamamos el Angel. Voy a hacer mi propio camino. Bueno, voy a saltar aquí. Salto. Eh, muy bien. Vamos a ver si puedo encontrar el Partizan HQ. Y ahora... Bueno, bueno. Voy a quitarlo. Ah, no me voy a seguir. Vamos con el asenciador. Ah, que pese a casa. Eh, déjame bajar un poquito la mira. Suscribo al disparo. No le puedo dar, le puedo dar. Ah, estoy ya este. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. y 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 ya que me voy a irme con la pistola pero antes de y 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 Un lugar ideal para usar Sofía. 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 Eh, vengan a acá, vengan a acá Aaaaaaah La jugada te salió bien Cachaba 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 Aca Bueno, 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 ya. ¿Dónde? Cercame. Cercame, chavales. Muy cerca. Muy cerca, chavales. Muy cerca que me dieron, pero... No puedo dar. Bueno. Creo que si yo llego aquí, te lo miro. Pero bueno, no. Eh... Me falta de esta zona y... Bueno, vamos a este equipo. Vamos aquí. Ya que estoy aquí, vamos a ir aquí con calma. Ya que les quiero darles un poquito de extrañimiento a ustedes. Así que, vayas. Mmm... ... 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 Ay, no sabía que más que había uno Eh, ¿dónde está? ¿Arriba? No Ah, ok Chavales, que son dos ¿Legones? ¿Qué somos? ¿Legones? Somos leones A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Ah No me digas que hay otro allá también Es un besito de la espalda del nivel loco Ah, es perfecto Chari, me voy a saludar ¿Qué? A ver, ¿dónde está el oro? No, 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 no Sonido de miedo, ¿dónde está este chalo, no? ¿Dónde está este chalo? Ya, ya Ya, tengo uno aquí y tengo el otro acá Así que Vale A ver, tonto, esto lo voy a dar este Ahí está Ahí está Este A ver Ah ok, me bajo por aquí Eh, bueno, eh, investiga el Voy a investigar, pero al final no me dice Eh A ver, a ver, a ver Bueno, chaval, es que para darle a este tipo No, no me lo creo, no No, 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 no No me lo creo, si me lo doy Bueno, bueno, yo Bueno, bueno, bueno Ni me lo creo tampoco, chicos Yo ni me lo creo, yo creo yo que iba a dar a este tipo Yo ni me lo creo que yo la iba a dar Vale, eh Me dicen que chequeé una zona Ver aquí, pero Yo no veo nada Al menos que se va a ver aquí, ya lo dudo Eh ¿Dolón? No, no me lleva nada Ah, sí que hay aquí Dios Ah, no No me muevo, no me muevo ya sube allá arriba Bueno, me imagino que tengo que salir por aquí, ¿no? Me voy a subir por aquí No me muevo ya sube, no me muevo ya sube No me muevo ya sube por aquí Ah, no, me muevo ya sube Ah, me muevo ya sube Ah, vamos a hacer Mi amigo mantiene un diario. Creo que voy a grabar algo como usarlo. Esta guerra que es muy... Que yo no se ni como se destruye eso chicos. Tiene que ser como una forma de que lo tengo que hacer pero bueno. Creo que por aquí no hay nada. Ah la, pero aquí hay un enemigo. Pero aquí hay un enemigo. Pero aquí hay un enemigo. Bueno, ya está. A mi que me lo pregunte. Yo sé que por ahí hay otro. De raza ni lo veo. Yo creo que me trata de brontales. Muy terrible esta. Esta tontería. Como es que yo la derribo. Ni idea. Vale, supuestamente aquí. Ok, ok, ok. Son los enemigos que... Que están aquí. Pero yo voy para acá abajo. No sé ni para que yo tenga este rifle. Pero... Lo tengo ahí pesado. Bueno. No lo uso para nada. Pero... Pongamos. Me voy a intentar los rodos. En la zona. Oh... Bueno, a mi no es como al lado contrario. Si no me equivoco. Si. Bien. Allí hay una pero no me quedé. 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 6 7 9 9 7 No me gusta ayudar Ah, joder Eh, caballeros, se vienen a pelear a un escondade No, no, no Eh, hay un lead a ese Entonces Ay Eh, ok, esta mierda Bueno Y el otro tonto, ah, y se esconde, y se esconde el tonto Ah, y ya veo el otro Ey, por acá, por acá Nada No hay nada ¿Y va esto? Eh, 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 no lo tengo esponado, no lo tengo esponado, no pelea Ah, no, ese sí queda Vamos, ¿dónde está el otro? Ah, ahí se va, ahí se va, ahí se va Ahí, ahí, ahí se va ¿Qué? ¿Qué? ¿¡Nos vamos a subirnos a nuestra gente? ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo? 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 No hay más que encontrar aquí. Bueno, seguimos. Ah, y con ti eso queda uno. No hay nada más que encontrar. Ay señor, es verdad que te he pasado. ¿Puedo pasar por aquí? Sí. Eh, entonces. A ver, lo que me voy a preguntar es... esta puerta esta aqui cerrada y se puede abrir con un solo golpe se puede abrir con un solo golpe hay que pasar mas trabajo colocando esta por aqui ahora tenia que estar listrando aqui hay algo no por aqui si no hay importante no hay importante por aqui por aqui tampoco pues bien nos seguiremos pues ahora si podemos ir ehhh que es chaval 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 a ver yo creo que los enemigos que estaban alli arriba yo creo que se fueron vamos a ver vamos a ver y 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